Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales del Amrock. La entrega de esta semana está dedicada a los auténticos decadentes, banda que surgió en la escena punk de los 80, pero logró trascender géneros y edades. Hablamos con Jorge Serrano, uno de los responsables de esta verdadera máquina de hacer kits. Nosotros somos gente alegre, para empezar, y nuestra propuesta es la alegría. Y nosotros en el escenario la pasamos bien. Entonces para nosotros la música es eso, la música es una celebración. Los decadentes en un principio nos llamábamos un grupo de música narcotropical. Tocábamos en FestiPunks. Del punk lo que tomábamos es que uno podía agarrar un instrumento, juntarse con un par de amigos y abordar un escenario y transmitir emociones, divertirse, cantarle a los amigos, que la gente suba al escenario, se baje. Armar una fiesta de eso sin necesidad de ser eficiente en un instrumento o algo, como que la expresión era más importante que la técnica. Hicimos desde el escenario una fiesta, una fiesta colectiva, así sin jerarquías. Éramos un grupo, una comunidad social donde no había líderes. Todo ese tipo de cosas tenía mucho que ver con el punk. Lo que era distinto era la música, en general los géneros, pero no la forma de tocar que era espantosa. Que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Nosotros tratamos como de reivindicar, además de los estilos que estaban siendo desfenestrados, porque decían, esta música no se puede, esto es como un bolero, como una cumbia, todo lo que fuera, el tema de la argentinidad. Por eso buscábamos a Castillo, por eso nuestro primer disco se llama El Milagro Argentino. Íbamos un poco a contrapelo de lo que era la movida gótica de esa época y de la movida extranjera. Queríamos encontrar una identidad argentina, hacer folclore desde acá. Nuestra propuesta lo que diferenciaba era que nosotros hacíamos música alegre y mezclábamos con música romántica. Cuando me llegue la muerte, viviré por siempre tu corazón. Cuando me busques en tus pensamientos, me darás tu aliento y así volveré. Nuestra actitud siempre fue como de infantil, de alguna manera, de seguir transmitiendo alegría, dándonos manija entre nosotros y tratando de hacer del show una cosa curativa. Y lo que van a buscar la gente cuando va a ver a los decadentes es alegría, es baile, es celebrar, es emocionarse y todo ese tipo de cosas. Entonces, todos lo vivimos, eso sería la parte que vivimos con mayor responsabilidad. Que cuando estemos como estemos, en el momento de salir al escenario, nosotros somos como médicos, venimos a hacer un servicio. El tema de los hits, siempre nos preguntan eso, la máquina de hacer hits. ¿Cómo puede ser que hace 30 años que tocamos y siempre tenemos, no vivimos del pasado, sino que siempre tenemos un hit? El misterio serían los primeros temas, porque nosotros seguimos haciendo lo mismo. Entonces, a la gente por alguna razón nos quiso, nosotros seguimos haciendo lo mismo y nos siguen queriendo, no tiene más misterio que eso. La gente siempre me dice, ¿cómo dijiste una cosa con las palabras que usaría yo? Ese es el mejor elogio que me dan, porque yo siento como que soy la voz de muchos. Yo personalmente también pongo énfasis en tratar a veces de que el tema no esté definido, el género o la edad. Me gusta cómo mezclar, busco mucho la universalidad. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Los decadentes ocupamos un lugar importantísimo en la cultura argentina, que nadie se va a olvidar de nosotros, que vamos a quedar para siempre. Que nosotros quisimos hacer un folclore urbano y pintar lo que nos rodea y nuestra vida y creo que un poco lo logramos. Creo que somos un grupo de folclore argentino, actual, inventado por nosotros mezclando todo en una licuadora. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se da el huracán. Los auténticos decadentes acaba de lanzar un nuevo álbum de estudio, titulado Y la banda sigue, y un documental llamado Vacaciones Estresantes, en el que se retrata la intimidad del grupo. Nos vemos en la próxima edición de los especiales de Lambrock. Chau. ¡Suscríbete al canal!